¡Bienvenidos! ¡Muchísimas gracias, amigos! Muchísimas gracias por compartir con nosotros este bloque del programa con la famosísima ya receta de Janet. Y hoy día tenemos algo muy especial para grandes y chicos, pero sobre todo para los chicos. Brownie saludable. Unos pequeños quequitos con sabor a chocolate, con chocolate. Con chocolate. Pero una sorpresa muy especial. Por favor, Janet, cuéntanos qué nos vas a preparar. Vamos a preparar un postre delicioso y realmente saludable. A los niños les encanta el dulce, es una verdad. Les encantan los brownie saludables. Y a algunos adultos también. A varios, a varios. A mí también me encantan. Entonces, siempre es qué hacemos para evitar el azúcar blanco. Entonces, acá vamos a hacer una delicia verdaderamente que va a ayudar a que tus hijos, tus hijas crezcan más, a que tú tengas una piel bella, que tengas un cerebro lúcido, masa muscular. ¿Por qué? ¿Qué vamos a utilizar? Platanitos. Maravilloso. Los plátanos son tan baratos y son tan útiles. Satisfacen. O sea, llenan rápido. Te dan energía, riquísimos en electrolitos, potasio. Todo se usa de la planta. Todo, todo. Señora, si usted ha comido tamales, esa hoja es de plátano. Así, donde está envuelto el tamal. Es una maravilla. De verdad, es increíble. Y la cáscara de plátano es increíble para la mancha de la cara, para la mancha de los dientes, para dormir. Y la resina del plátano salvó a la África, a una gran cantidad de la África, de la tuberculosis y la desnutrición. Y los pulmones necesitan la resina de plátano. Es milagrosa. Miren todo lo que tiene el plátano. Pero ahora vamos a comer ese plátano negrito, madurito. Es que se pasan rápido también. Hay que tener cuidado. Pero escúchame, pero ahí es más rico, más dulce. No se debe botar el plátano que llaman mosqueado. Ese plátano es una maravilla. Entonces, ¿qué he hecho yo con ese plátano bien maduro? Dos plátanos me he puesto acá, los he aplastado y ya están listos para hacer este brownie. ¿Qué le vamos a agregar? Dos huevos. ¿Por qué? Porque cada plátano es un huevo. Clara y yema. ¿Ya? Entonces acá, seguimos mezclando así tan fácil. Y además que se hace en un dos por tres. No es ese... Ay, no, que ahora me voy a demorar haciendo el postre. No, 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 no. Esto se hace rapidísimo. Luego, ¿qué le voy a agregar? Una maravilla peruana para el buen humor, para el corazón, para la piel, para las arterias. Cacao. O sea, el cacao que se conoce como chocolate. Cacao, polvo de cacao. No cocoa, sino polvo de cacao que también lo muevo. Y esto le va a dar ese color marroncito, el sabor único, delicioso. Y luego, le vamos a agregar además, miren qué maravilla. Todo esto va a ser un dulce súper, súper saludable. Y le podemos agregar, si yo quiero, para más inteligencia aún, le podemos agregar semillas. Que pueden ser de linaza. ¿Cuál otra conoces? A ver. No, bueno, yo le pondría quinoa también como para enriquecer, porque como es harina de quinoa... Claro. ...no le cambia el sabor. No cambia nada. Entonces, pero es que, ¿qué harina de quinoa le hemos echado unos diferentes? No, como... Todos los brownies llevan como harina un poco. Ah, ya, ya. Pero no, este no lleva nada de harina, pues es la diferencia. Ya, ok. Puede ser la linaza, puede ser la jonjolí, la chía, me puedes decir, ¿ya? Ya, ok, listo. Entonces, ¿qué otro...? Vamos a agregarle linaza. ¿Qué otro grano saludable podría ser, Tommy? A ver, ¿tú qué? Eres experto en cocina. Bueno, en el mercado están vendiendo una chía con mi cara, tú sabes. Ajonjolí, por ejemplo, que también le va a enriquecer el sabor. Tiene un aceite especial en la jonjolí también. Claro. Así que... Para la inteligencia. La inteligencia, ¿no? Claro, acá ya le eché la linaza. Y ahora sí, ¿qué hice? Un té. Este va a ser mi molde. Un té con aceite de coco que le va a dar ese otro sabor riquísimo y es una grasa recontra saludable. Esto ya está listo para llevarlo al horno. Miren, qué delicia. Y es rapidísimo, como han visto. Ya, ya está. De verdad, rapidísimo. Y lo ponen en el horno calentito. Y ahí va a estar listito. Como no podemos esperar, nosotros lo tenemos acá. Ya mira. Este tamaño sale. Una belleza. Le vamos a poner fresitas porque las fresas nos ayudan. Tienen vitamina C. Son buenas para la piel. Son buenas para las vías urinarias, recontra juventud y además peruanitas. El mundo nunca hubiera comido fresas si no era por nosotros los peruanos. Así que... Esto se ve eso. Una delicia. Y lo voy a bañar con un alimento del norte maravilloso. Esa es la algarrobina mancha, esa que da fuerza, que te rejuvenece, que te envuelve el cerebro lúcido, que te ayude en calcio. Y como en el caso nosotros de Santa Natura lo hemos mezclado con colágeno, también es increíble para la piel. Articulaciones. Articulaciones para todo, en verdad. Miren ustedes qué delicioso. Y vamos a adornarlo. ¡Ay, mira qué! Muy bien. Por favor, la cocina es ideal. Miren esta maravilla. Si no es una delicia saludable y rapidísima. En tres minutos lo tienes listo. Perfecto, Yanet. Delicioso, nutritivo, saludable para grandes, para chicos y además dura. Aguanta bastante este postre y va a quedar riquísimo. Delicioso. Yanet, extraordinario. Me ha parecido fácil, bueno, rico y barato. Barato. Por supuesto que sí. Tenemos, señora, una información importantísima para usted. Usted que se preocupa por la salud de su esposo. Adelante, señor director. Yanet, te quería comentar que estamos recibiendo muchísimas comunicaciones. Muchos hombres nos escriben preocupados por su salud, especialmente por la salud de su próstata. La inflamación de la próstata afecta a muchos hombres y debido a la falta de prevención y de chequeos oportunos, cada año mueren en nuestro país y en el mundo un montón de personas por consecuencia de complicaciones de su próstata. Y eso es tremendo. Así es, Tomás. Por eso es que tienen que ir al doctor de inmediato. No pueden dejar de chequearse. La salud de la próstata es un tema muy, muy delicado. Efectivamente, la prevención es la clave. Eso es lo más importante. Por eso, si usted presenta ardor al orinar, molestias al iniciar el proceso de micción o al terminarlo, goteo, sensación de que la vejiga no se ha terminado de vaciar o si se levanta muchas veces durante la noche, así no solo va a dormir mal, sino que encima le está avisando a su cuerpo que puede tener problemas de la próstata. Pero tranquilos, porque como siempre la naturaleza nos da y nos trae una alternativa. ¿Verdad, Janet? Sí, Tomás. Nuestra naturaleza bendita siempre tiene una respuesta. Por eso quiero contarles que en Santa Natura tenemos Calma Pros, el superalimento que está hecho a base de plantas medicinales peruanas con propiedades tradicionales desinflamantes, como el lucraco, el achote, el aguamampinta, alimentos como la maca y el camu camu, y también el mejor desinflamante del mundo, la uña de gato. Calma Pros concentra estas propiedades tradicionales para darte una próstata saludable. Así que si tú tienes problemas en la próstata o quieres prevenirlos, esta es la alternativa ideal para decirle no a los problemas en la próstata y recuperar la energía, la fuerza y la vitalidad masculina. ¡Qué maravilla, Janet! ¿Y qué tienen que hacer hoy las personas que nos ven, Janet? ¿Qué tenemos que hacer hoy día? A todas las personas que nos están viendo, lo que tienen que hacer es llamar ahora mismo al número que aparece en pantalla y le vamos a dar una oferta increíble, increíble. Si compras un tratamiento natural completo para desinflamar y proteger tu próstata, te llevas de regalo dos Calma Pros, dos Calma Pros completamente gratis. Así que tú que nos estás viendo, esta es tu gran oportunidad. Vas a recibir dos Calma Pros de regalo que equivalen a un mes entero de tratamiento completamente gratis por tu orden, llamando ahora. Esta promoción es solo para la televisión y hasta agotar stock. Apúrate y marca ahora mismo. Increíble, señores y también señoras que se preocupan por la salud de los hombres de la casa. ¡No se lo pueden perder! ¡Exactamente! ¡No se lo pierdan! ¡Gracias, Calma Pros! ¿Sientes ardor al orinar? ¿Te levantas muchas veces durante la noche para ir al baño? ¿Y duermes mal? ¿Problemas en la intimidad? ¡Cuidado! Podrías estar sufriendo de inflamación de la próstata. A partir de los 40, la próstata comienza a inflamarse y puede causar complicaciones a tu salud, como prostatitis, irritación de la próstata y condiciones mucho más graves. ¡No te preocupes! Te presentamos Calma Pros de Santa Natura. Concentrado natural a base de plantas medicinales peruanas con propiedades tradicionales desinflamantes. La exclusiva fórmula desarrollada por el Instituto Peruano de Etnociencias garantiza la pureza, potencia y efectividad de Calma Pros para la salud masculina. Así lo confirma la mundialmente reconocida herbolaria del Perú, Yané de Manuel. El aliado perfecto para tu salud masculina y con una próstata súper saludable está en Calma Pros de Santa Natura. Contribuye a que tu próstata esté saludable, te llena de vitalidad, de energía, de fuerza, porque así es la naturaleza. Así es Calma Pros de Santa Natura. No te resignes a vivir con el problema. Gracias a Calma Pros volví a dormir toda la noche. Eso de levantarse mil veces en la madrugada, eso es el pasado. Mi matrimonio estaba en peligro, pero ahora con Calma Pros recuperé la seguridad y mi vida íntima. En solo una semana, adiós a las gotitas. Calma Pros cambió mi vida. Aprovecha la súper promoción de lanzamiento de Calma Pros de Santa Natura. Con tu orden, llamando ahora, te llevas dos Calma Pros completamente gratis. Sí, así como lo escuchas, por la compra de tu tratamiento integral, te llevas Calma Pros para todo un mes. Esta promoción es por tiempo limitado y solo para la televisión. Así que no te la pierdas. ¡Llama ya!